la tiene fea, está fea para la foto Eli de la Cruz, 133 ponches en 391 turnos de 10 nada en sus últimos 3 juegos realmente Eli miren, hay algo que yo he aprendido en este deporte y no estoy, y no es nada en contra de Eli de la Cruz, es algo bien general, pero que también aplica este juego eso me lo decía uno de mis grandes maestros en este juego en cuanto a mentalidad del béisbol que es nuestro amigo coach de los padres de San Diego, Eberto Andrade dice, este juego te hace humilde porque sí porque sí o sea, a coñazo a coñazo, porque sí si usted no es humilde por cierto, una traducción nuestra si usted si usted no estoy diciendo que Eli de la Cruz no ha sido deshumilde o no ha sido o no ha sido panfarrón o algo así o cualquiera de las de los antónimos de humildad que usted quiera ponerle Eli de la Cruz llegó como un torbellino al equipo de los Rodos de Cincinnati y logró su cometido logró el cometido de poner de darle e inyectarle energía al equipo un jugador electrizante sin duda alguna pero lamentablemente no ha hecho los ajustes ustedes pueden escuchar siempre los peloteros dicen esto es un juego de hacer ajustes pero los ajustes no se han hecho y hay un hueco que tiene Eli de la Cruz grandísimo en ese bate es un pelotero que no es disciplinado en el plato le lanza lo que sea y que si no se envasa no puede explotar una de sus mayores virtudes que es la velocidad bueno los rojos tienen experiencia con eso con Billy Hamilton o sea Billy Hamilton quizás es el hombre más rápido que ha pasado por la historia de la grande liga Terrence Gore con el equipo de los Royals pero si usted yo puedo ser el hombre más rápido del mundo pero si yo no me envaso no llego a primera base no puedo robar bases entonces si es un es un muchacho con unas capacidades excelentes con una inyecta le inyecta a cualquier equipo ese ese ímpetu es un muchacho que realmente cuadró muy bien con 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 en el clubhouse pero no puede batear picheos quebrados no puede no puede batear picheos quebrados o sea y le cuesta la recta imagínate o sea yo creo que se está haciendo se está haciendo perdón Leo yo creo que se está haciendo un hueco muy grande en relación con Eli de la Cruz Eli de la Cruz llegó e impactó impactó inmediatamente yo creo que eso es lo que nos tienen hoy hablando pero estamos claros de que tampoco era la la gran arma que los rojos de Cincinnati necesitaban para aspirar a algo la usaron lo usaron lo aprovecharon en su momento y están tomando una decisión simple salomónica diría yo al ver que el muchacho entró en un slump pronunciado del cual no ha podido salir pues sencillamente lo relegaron al banco y esto lo entiendo yo como un proceso de de lo que es la madurez el aprendizaje la carrera de Eli de la Cruz diríamos por allí muy fácilmente los lanzadores se vieron sorprendidos por este muchacho al que no conocían y al digamos darle la vuelta al calendario y verlo por segunda vez dijeron no ya va ya no me vas a volver a matar ya te voy a conocer ya te voy a estudiar y comenzaron a usar armas le empezaron a llegar los reportes los cuales empezó a fallar Eli de la Cruz y todo el mundo la empezó a usar y el que no hizo los ajustes bueno quizás producto de esa inmadurez de ser un novato fue Eli de la Cruz capaz y eso también trajo como consecuencia una presión adicional psicológica para el jugador muy joven además y es lo que lo tiene bateando lo que lo tiene bateando 185 desde el primero de agosto con solo 4 gonrones 4 dobles un triple y 65 ponches en 162 veces al bate esto desde el primero de agosto números muy malos y que prácticamente pues sencillamente hoy de hecho un juego importante bueno para Cincinnati todos estos juegos son importantes porque ellos están en la pelea está nuevamente en la banca y no viene solamente de agosto diría yo o sea son muchas cosas que venían ya desde antes y se traducen en una mal momento ofensivo un descalabro ofensivo el que vivió Eli de la Cruz y que sin poder envasarse no puede hacer otras cosas más con su velocidad números de Chris Davis números de Chris Davis para Eli de la Cruz yo creo que es un tema de adaptación creo que a Eli de la Cruz le va a hacer obviamente tiene mucha tarea para el invierno muchísima tarea para el invierno a pesar de que ha tomado muchos turnos y probablemente caiga en fatiga extrema creo que le conviene jugar pelota invernal estoy casi seguro de que va a estar jugando a Liga Invernal yo creo que la decisión toman los rojos en su descanso y lo que tenga que ver con su plan porque capaz le ponen un plan de ir a Arizona pudiéramos verlo en la Liga Invernal de Arizona un tema físico un plan un plan de preparación física quizás pero yo creo que de que va a haber acción con el Lisey en algún punto va a haber acción con el Lisey probablemente sea un hombre sea una carta que los Tigres del Lisey ya tengan y su gerente Audo Vicente ya tenga en la mira para el mes de diciembre y para el mes de enero recordemos que Eli el año pasado estuvo con con el equipo de los Tigres del Lisey y dio uno de los batazos bueno eso es uno de los que más se recuerda dio un batazo por allá por los 411 del enorme del estadio del estadio que todavía no ha caído todavía no ha caído la pelota allá en el estadio que ella porque bueno conectó uno de los flechazos eso o sea estamos hablando de un hombre que cuando le da la bola la bola sale como a 200 millas por hora o sea es increíble la velocidad en el bate que tiene pero esa velocidad en el bate yo no hago nada y yo creo que ese es parte del trabajo técnico y mecánico que tiene que hacer que yo no hago nada con tener el swing más rápido del mundo si no le pego a la pelota entonces yo creo que ahí el trabajo mecánico es bajarle dos a esa velocidad pero tratar de de tener puntería en cuanto al bate no es fácil batear batear es lo más difícil que hay en todos los deportes en estos días le preguntaban a Deion Sanders que Deion Sanders ahora es coach de un equipo de fútbol universitario recordemos que Deion Sanders jugó en la NFL y jugó también en Grandes Ligas y le decían Deion ¿qué es lo más difícil que tú has hecho en tu vida? ¿jugar béisbol? ¿jugar en la NFL o cochar? y decía Deion Sanders lo más difícil que hay es batear esa maldita pelota a 100 millas así tal cual esa fue la la respuesta de Deion Sanders y dice Cheo dice lo mismo le pasó a Rodríguez a inicio de año y ahora está matando a la liga no me preocupo por él y le sobra talento y a mi paciencia sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo creo que es paciencia ojalá y los rojos trabajen y Eli de la Cruz entienda y que esa es la parte mental de trabajar esa es la parte difícil del béisbol trabajar en que en que esto es una cosa que es superable pero con trabajo y con y manteniendo enfocada la mente o que juegue Venezuela con los tiburones de la Guaira no creo que Eli de la Cruz este vaya a jugar con nadie que sean los tigres de Elisei en esta temporada